Para entrar directo, vean el link que está en la descripción. Luego en el botón verde de manual de descarga, le dan clic. Y otra vez clic en el botón de descarga. Al terminar la descarga, extrae en el archivo. Después, buscan el archivo principal del juego en disco C. Hasta que encuentren la carpeta Custom de Counter-Strike Source. Finalmente, ponen el archivo extraído en esta carpeta. Y listo, ya lo tienen instalado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.